Que los usuarios conozcan sus derechos al momento de volar y tenga la posibilidad de reclamar en caso de sentirse vulnerados es uno de los principales objetivos de la guía y aplicación móvil de derechos del pasajero aéreo. El Serenio del Transporte, Alex Barch, y el director general del CERNAC, Sebastián Fernández, recordaron que aunque el año pasado viajaron más de 15 millones de pasajeros, apenas un 0,2% realizó algún tipo de reclamo. Entre los derechos del pasajero contenidos en la guía y aplicación, destacan qué hacer ante retrasos o cancelaciones de vuelo, la responsabilidad de la empresa en caso de accidentes, o en caso que el equipaje se extravíe o llegue en malas condiciones. Servicios contratados, ahí están las preguntas. Esta aplicación ya lleva varios días activa, por lo que cualquier consumidor puede bajarla en su móvil y así comenzar a hacer valer sus derechos, si es que estos le son vulnerados.